Música Hola everyone, bienvenidos a un nuevo video a este nuevo espacio Estalla la guerra en Venezuela Maduro amenaza con cortar internet para que nadie se entere de lo que está pasando Esta información es de suma urgencia Me ha llegado información de que el régimen asesino de Nicolás Maduro Ha dado órdenes de masacrar al pueblo venezolano Y que va a cortar el internet para que las personas no puedan grabar esto ya Hay imágenes de los colectivos chavistas disparando en la avenida Urdaneta A personas que querían ir a manifestarse al Palacio de Miraflores En contra de este fraude electoral masivo Que ha cometido el régimen asesino narcotraficante de Nicolás Maduro Moros A los militares les pido desconocer órdenes que violen y menoscaben los derechos humanos Basados en el artículo 333 y 350 de la constitución Es hora de rebelarse y desobedecer órdenes para masacrar al pueblo venezolano A los venezolanos de a pie es hora de la legítima defensa Basta ya de dar la otra mejilla Y al señor Elon Musk le pido que libere los satélites de Starlink para Venezuela Ya que Maduro quiere cortar el internet para masacrar a los venezolanos Es por eso que ha cortado relaciones con 7 países del mundo libre Es hora de rebelarse, es hora de sublevarse, es hora de la rebelión cívico-militar Para decirle no al ilegítimo, al usurpador Nicolás Maduro Moros Los venezolanos, militares venezolanos y policías venezolanos Rebelense en masa, no hay manera, no hay forma posible De que Nicolás Maduro Moros pueda controlar Venezuela con lo que viene Viene la libertad de Venezuela La gente ha salido autoconvocada La gente está tumbando imágenes de Maduro y de Hugo Chávez La gente se cansó Con dirigencia o sin dirigencia La gente está saliendo espontáneamente a decirle no a la dictadura Viva Venezuela libre, viva la libertad Viva la rebelión cívico-militar Y abajo, la tiranía de Nicolás Maduro Ha llegado tu fin Venezuela será libre, a las calles Venezuela Calles sin retorno hasta derribar Derrocar al régimen de Maduro Si al final consigue cortar internet en el país Yo estoy recopilando toda la información que puedo Y la voy a compartir también todo lo que pueda Hacer que se difunda todo lo posible, por favor ¡Dale! 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 ¡ Las opciones están disparando, estamos en Chacao. No pasa nada, no pasa nada. Ok, podemos observar la brigada de la Guardia Nacional en Timotín. Se escucharon detonaciones. ¿Qué es la hora, la hora? 5.47. Son las 5.47 de la tarde. Esta es la situación acá en la avenida principal de Chacao. A la altura de Dorsay. Habla la gente más afectada por el chavismo. Viene de la Dolorita, de Mariches, de la Lagunita. Viene de Petare, Palo Verde, de la zona 1 hasta la zona 10. Viene del Campintero, de las Casitas, de la Cruz, de la 37, de todos lados. Todo el barrio de Petare están todos aquí. La gente se acerca al Palacio de Miraflores para ir a por Maduro. La gente no aguanta más. ¡Quiero ver a mi familia! ¡Quiero ver a mi familia! ¡Quiero ver a mi familia! ¡Quiero que en este diciembre se le por home! 1. fois honra. ¡Quiero que el barrio para a nos casan! ¡Es bonito! ¡Es bonito y Skinner! ¡Es bonito para los jóvenes! ¡Mas chicas! ¡Es bonito! ¡Pero que se vayan a trabajar! ¡Pero que se vayan a libertad! ¡Pero que este gobierno de mierda se vayan para el coño de la exportadora! ¡Pero que nunca los jóvenes, los jóvenes estudiantes! ¡Pero que no hay que estar avanzados! ¡Un futuro mejor, un futuro libre! ¡Pero que estos mamacuados cabrones! ¡Pero que un país libre por nuestros hijos, por los que se han ido, por los que han muerto! ¡Por los que han de venir! ¡Pero a la maduro! Enfrentamientos contra la policía del régimen Enfrentamientos contra la policía del régimen Las amenazas de Maduro Hay detenidos en todos estos casos Y el que se coma la luz No va a haber perdón Se acabó el perdón Para que se coma la luz contra la paz del país Esté donde esté Delito de odio y violencia Será castigado con la ley y la constitución Paz Paz Tranquilidad Respeto a la ley Y al pueblo de Venezuela Se filtra un audio de Maduro donde aparentemente parece que manda masacrar al pueblo de Venezuela Bueno, toda la dirección nacional en su conjunto A ponerse al frente en cada estado Todos los enlaces políticos A irse los estados Ponerse al frente De la batalla contra este intento de guarimbeo Y de golpe de estado Vamos a convocar a nuestro pueblo Jefes de calle Comunidad UBCH El pueblo común Consejos comunales Milicianos Y coordinar con la policía La guardia El establecimiento del orden Y capturar a los cabecillas Que estén al frente de esto ¿Ves? Hay que actuar Pero de inmediato Coordinar Un puesto de comando Y candelita que se prenda Candelita que se apaga ¿Cómo recuerda eso de alerta antifascista De Pablo Iglesias, verdad? Cuando entró Vox en Andalucía Que empezó a llamar a todas las bases de Podemos Feministas LGTBI No sé qué Antifascistas ¿Os acordáis? Qué alumno de mierda La diferencia es que Pablo Iglesias no tenía ningún puto poder Pero el modus operandi es el mismo, eh Policías quitándose el uniforme contra Maduro ¡Cópales! ¡Can Dimensud! ¡Can Dimensud! ¡Cuidado B discernu minds, todos los cultureges! ¡ kilomet really! ¡Cuidado Basc++! ¡Cuidado Berman Código de Durante! ¡Cuidado B說 todo! ¡Caño Bologna! ¡Qué cosa es eso! ¡Ay!! ¡Se apartas! ¡se aparta! ¡Eno! La Guardia Urbana Bolivariana contra Maduro. ¡Atajuega este gobierno! ¡Atajuega la Guardia Urbana! ¡Libertad! 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 Manifestantes antichavistas hacen retroceder a la policía. ¡Qué agradecimiento! ¡El poli, el 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 poli... ¡Que se aprende ahí mismo! ¡Gracias! 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 Disparan al pueblo desde un helicóptero. Mejor un mes de guerra que 30 de dictadura Vamos a la calle, es preferible un mes en guerra que 30 años más de dictadura Basta de hambre, de miseria, esta gente no nos quiere bien Nos quieren hambre y miseria, arrastrados y nosotros no nos merecemos eso Venezuela es uno de los países con más riqueza en el mundo Merecemos libertad, eso es lo que queremos Libertad en esta mierda, estamos cansados, tengo 20 años No estudié porque no tenía cómo, maldita sea Eso es más el juego, que se haga viral esta mierda, queremos libertad Eso es lo que queremos, libertad Un empleo digno, un plato de comida digno, algo que ni traga, ni trabajando día y noche Tropas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se rebelan contra la dictadura criminal de Maduro La Guardia Nacional en contra de este régimen cual desconocemos completamente Les necesito el apoyo de ustedes, pueblo de Venezuela Salgan a las calles, aquí estamos nosotros, que ustedes querían La Guardia Nacional en contra de este régimen cual desconocemos completamente Les necesito el apoyo de ustedes, pueblo de Venezuela Salgan a las calles, aquí estamos nosotros, que ustedes querían Ustedes pedían que saliéramos a las calles, que defendiéramos la constitución ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí tenemos a la tropa! ¡Aquí tenemos a la tropa! ¡Es hoy! ¡Es hoy, señores! ¡Es hoy! ¡Pueblos, salgan! ¡Apóyennos! Ustedes querían que la Fuerza Armada sea a la calle Que prendiéramos la mecha ¡Aquí la estamos prendiendo! Tiran estatuas de Chávez y arrancan carteles de Maduro ¡Aquí tenemos a la tropa! ¡Apámos! ¡Vámonos! ¡Muy bien! ¡Vamos a comer más cenado, marito! ¡Quiero cuando vaya, que no venga a pasar! ¡Quiero cuando vaya, que no venga a pasar! En España algunos humoristas quieren derribar la Cruz del Valle de los Caídos exactamente por lo mismo. Y última hora, secuestran al líder de voluntad popular, Predis Superlano. ¡Maldito! 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 ¡Arrastrao! Así que ya sabéis, compartid todo lo que podáis Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado Dejadme un buen like, un buen comentario, suscribíos al canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Un besito grande, everyone Chao, chao Chao